Muy buenas chicos, soy Mian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rock Gold de Roblox Y chicos, hoy se viene el día en el cual voy a intentar conseguir el rango de Gold SS Que es a nivel, bueno, reputación 750.000 Tengo ahora mismo 718.000, así que me quedan, pues se ha calculado más o menos que 2 o 3 misiones Entonces, entramos en el Anteiku, mi querido y precioso Anteiku Y vamos a pillar ya por aquí, eh... Ah no, que ya la tengo, es verdad, que la he cogido antes Pues vamos a comenzar ya con las misiones chicos Y voy a comentaros también un par de cosillas Primero, que han cambiado, cosas tontas realmente Que han cambiado en un out de las últimas actualizaciones Que ha sido básicamente pues una tontería de alguna textura y demás Pero bueno, lo iré comentando ahora Eh, ahí por aquí, vale, ahí tengo un out guiri Y por cierto, uy dios mío la voz Uy de verdad que estoy, madre mía tú Tengo que echar, es que aún no he hecho mi cafelito Cafelito vamos, que no falte Entonces, como veis, nivel casi 250, que lo voy a hacer ahora mismo Eh, ahora mismo os enseñaré también, digamos que la estadística Para que veáis como la tengo A ver si, vale, ojito Ahora, después de este enemigo os lo enseño un momento Voy a alejarme porque no quiero que me molesten Mientras os lo enseño Vale chicos, ya sabéis que de noche es el mejor momento Para matar a Ogiris Puesto que no salen humanos de noche O sea, cuando tú matas a cualquier persona O cualquier investigador o a Ogiri Digamos que ya no spawnea ningún humano Durante la noche, solamente durante el día Entonces, fijaos Aquí el kagune 260, físico 93 Durabilidad 261 Y 130 de speed Un suscriptor me ha comentado que a 100 de físico Y a 200 de speed Es cuando ya más o menos, digamos que voy a poder Como que volar por los edificios Eh, así que Bueno, intentaré llegar a ese momento Y os enseñaré Si es verdad que se puede Porque la verdad que estaría chetísimo, chaval, hacer eso Y nada chicos, también comentaros, como digo Eh, han cambiado De la última esta actualización Que ha sido un poco, pues La verdad que un poco tontería Pero no sé si son, eran cosillas Las que tenía pendientes De modificar el creador No lo sé muy bien Pero ha cambiado Por un lado la textura de la bola ¿Vale? De la bola de... De... ¿Cómo se llama? La... La torre esa, vamos De... De construcción ¿Vale? Que hay en el edificio ese que está en obras Pues hay una bola como de demolición Le ha cambiado la textura Ha rotado Eh... No sé si ese edificio o el de al lado Ha rotado, digamos La dirección En la cual miraba el edificio Pues ahora mira hacia otra parte Vamos, la ha rotado sobre sí misma ¿Sabes? Tampoco gran cosa Eh... ¿Qué más? Ah, ya ha colocado una serie como de cartelitos En el Anteiku Eh... Que son como rollo easter egg O sea que están un poco ocultos algunos Eh... Y un suscriptor de hecho Me pasó, creo que ayer o antes de ayer Me pasó un pantallazo Diciéndome Mira lo que he encontrado aquí oculto Y ahora lo... No sé si ya os lo enseñé ya O no os lo enseñé No tengo ni idea Pero bueno, básicamente como digo Fueron eso Esas tres... Tres o cuatro tonterías Que ha cambiado y ya está El tema del mapa Ya os actualizo Que sigo sin saber nada ¿Vale? Estoy en el Discord Y de momento pues no se ha comentado nada de eso Así que a saber Eh... Lo último fue lo que os comenté ¿No? El tema de que querían poner La universidad de... De Camus Pero al margen de eso Nada nuevo chicos Así que como digo Hoy rango doble S Subiendo de nivel Ya 250 La verdad que oye Ya es un nivel un poco más en condiciones Como veis ya Bato bastante... Mata... Mata... Oh como estamos hoy mian Mato bastante fácilmente Digamos que a los enemigos Y puedo quedarme pues farmeando Ya lo visteis el otro día Súper bien por aquí Y nada chicos Vamos a continuar Ya os digo que me van a hacer falta seguramente Dos o tres misiones Depende de lo que me den en cada misión Que espero que sea bastante Sinceramente No me he fijado muy bien cuanto era Pero bueno No pasa nada chicos Por cierto Antes estaba por aquí Porque ya sabéis que estoy Bueno estoy en mi server VIP ¿Vale? Ahora mismo Porque para farmear pues me va súper bien Digamos No hay nadie Y la verdad es lo suyísimo En server público Sinceramente es un horror Yo he tenido que farmear también Digamos he ido a farmear A intentar entrenar Y farmear en server público Y es que se hace imposible Por eso ¿no? Hombre Ahora se me haría un poco mejor Pero que va Aún así hay gente mucheta Que te hace la vida imposible Porque todo el rato va a matarte Y claro Es que es imposible Digamos que farmear Así que Yo que sé Pues yo que tengo la suerte De tener el VIP La verdad es que se agradece Entonces chicos Ya sabéis que lo tengo abierto Para la gente que me tiene En amistades Que sí que puede entrar Pero ya sabéis que a veces Antes se me ha metido El típico Típico No sé Pesadito ¿Sabes qué? Macho Le avisas y le avisas Y yo La verdad es que me falta Me parece un poco Falta de respeto Ya no por mí Sino también por los suscriptores Que no pueden entrar ¿No? Porque Tengo Ya sabéis No sé Hay setenta y pico mil personas Que me han pedido ¡No! ¡Uy! Que lo mato! Espérate, espérate, espérate Vamos a ponerle en alias Que no quiero matarle Pobre tío Pues eso ¿Sabéis? Un montón de gente Que me ha pedido El tema de entrar Y que le gustaría Poder unirse a mí Y demás Y que están esperando Porque no hay sitio Y joe Que venga aquí El típico Tontito ¿Sabes? A molestar La verdad que Pues me da mucha rabia ¿No? Nada Y por más que le avisaba Oye tío Pues para de molestar Y venga a molestar Y venga a molestar ¿Lolo qué rápido el farmeo? Pues sí ¿Sabéis? Todo el rato Si digo Mira macho De verdad Es que tengo paciencia ¿Sabes? Pero mi paciencia También tiene un límite Y después de la tercera vez Que te aviso Pues ya está Se acabó ¿Sabes? Lo he sacado Y digo Venga a la molestar A tu padre No chicos De verdad que es eso ¿Sabéis? Que yo intento ser paciente Intento que Dejarlo todo abierto Siempre para que entréis conmigo a jugar Ya lo sabéis todos Que cada día Pues entráis un montón conmigo Y aquí por ejemplo Porque estoy en server VIP Pero Uy va que ya tengo los 12 Pero por ejemplo En cualquier otro juego Que no entro en mi server VIP Digamos O que entre en mi server público Pues podéis entrar todos Y siempre lo tengo así Porque me gusta Que entréis a jugar conmigo Pero joder Cuando se meten ¿Sabes? Los típicos pesaditos Es como que Madre mía macho Se hacen Vamos Se hacen pesaditos Pero pesados ¿Eh? Vale Primera misión que recogemos Chicos 729.000 Me van a faltar Pues 21.000 Pues 21.000 Que no me va a dar Una sola misión Porque no hay ninguna Que de tanto Creo que lo máximo Que te pueden dar Eh O sea Yo porque digamos Que tengo Ya sabes que tengo Los pases Desde hace un montón de tiempo Que los pillé Creo que me pueden dar Como máximo Eh No sé si 16.000 Puede ser 16.000 o 18.000 Creo que es lo máximo Que me pueden llegar a dar Creo eh No estoy del todo seguro Pero bueno No pasa nada chicos Ya os digo que si Veo que tardo más Pues intentar hacer algún cortecillo Pero básicamente Un día de farmeito Que es algo que me pedís Siempre me decís Pues Eh Sube rogo La que estés ahí Pues yo que sé Farmeando Que no sé Que nos mola ¿No? O que me gusta verte Pues vale Un día de relax De farmeillo Por aquí con Álvaro Que se ha metido Otro suscriptor Y ya está Lo que os digo Yo si Es más Si el server VIP Eh Pudiese entrar Porque creo que no se puede Poner para que entre todo el mundo ¿Sabéis? Digamos para que entre gente Que no es Que no tengo amistades A no ser Que por ejemplo En un directo Pues yo os ponga Pues de amigos O sea Quiero decir Que lo ponga en la descripción ¿Sabéis? En ese caso Creo que sí que podéis unir Pero claro Así es imposible Porque en un vídeo Pues no lo puedo poner En ningún lado Entonces chicos Continuamos farmeando Lebeleando todo lo que se pueda Ahí está No sé que me ha puesto ¿Qué me ha puesto Álvaro? Rápido pero aburrido Sí Es lo que yo comenté Ya lo dije en el vídeo anterior Que farmeas Muy bien ¿Sabéis? Pero claro Que el sistema actual Igual que hay de farmeo O ya no de farmeo Sino de jugar en sí Porque es que básicamente Fuera del PvP con la gente Esto es lo que hay Con los NPCs Cuando ya estás a cierto nivel Ya es easy peasy ¿Sabéis? O sea Te pones aquí Pim pam A matar Y se acabó Tienen que mejorar el sistema este Hacer diferentes enemigos Diferentes bosses Que sea más complicado tal vez ¿No? Que haya un poco más de No sé Más de PvP guay Que no quédate aquí Y ya está Pero Ahora mismo es lo que hay chicos Ya sabéis que así lo tiene Está puesto el Por el creador Y es lo que hay Más adelante si lo cambian Pues la verdad que yo La verdad que lo preferiría ¿Eh? Y el boss Pues el boss Creo que sale cada cierto rato No sé exactamente cada tanto Pero sale cada tanto rato Ya sabéis que el boss Únicamente lo pueden matar O pelear contra él Mejor dicho Gente superior a nivel 600 Así que aún me queda lejos Las cosas como son Aún me queda bastante De hecho Yo me siento fuerte ¿Sabéis? O sea me siento bien ahora Para pelear con los bosses O sea bueno con los bosses Con los NPCs Los de nivel alto incluso Pero Que va O sea realmente Hay gente súper cheta por ahí Que es que ahora mismo Me coge ¿Sabes? Y me haces Me sopla y me mata Tampoco queremos eso Vale Seguimos farmeando chicos Vamos a ver Pues eso Por lo visto A nivel 100 de físico Y 200 de velocidad Esto que Decídmelo a alguno de vosotros Que lo sepa Pero ya como que Con el movimiento este Hacia adelante ¿Sabéis? Ya puedes Como que volar Entre comillas O sea Subir automáticamente A los edificios Y ya moverte Pues fácilmente Entre los edificios Ya no haciendo digamos Que el glitch Que os enseñé yo Sino Ya a tu aire ¿Sabéis? Por donde queráis No sé Parece que puede estar Muy guapo No me queda tanto Bueno me quedan Sí Me quedan unos cuantos niveles La verdad ¿Cuánto estoy ahora mismo? Me quedan 70 77 niveles Concretamente 77 niveles chicos Para tener Ese nivel A ver si puedo Digamos que conseguirlo Y si lo consigo Ya hay algún vídeo ¿Vale? Enseñándoos digamos Como volar por los edificios Que puede estar muy guapo Vamos a continuar Mira me quedan 4 de esta misión Y continuamos chicos Vamos a ver si llegamos Como digo A A Don Doble S Rango ya Que ya empieza a ser Ojo eh Ya empieza a dar miedo ¿Sabes? Aunque Sinceramente no tenga mucho nivel Para en comparación a otros Que tienen nivel 500 600 1000 2000 Pero bueno Yo ya me siento a gusto Con un rango doble S Y luego El triple S Que ya es lo más Lo más De lo más Esa reputación Un millón O sea que No sé De 750 mil realmente Al millón Ya no me va a faltar Tanto ¿Sabéis? Así que Ojo porque Dentro de no tanto Se vendrá El vídeo del triple S Eso ya será Vamos El sumo Chaval Vale Nos volvemos a la Anteiku Vamos a ver que nos dé La reputación Que nos toca Y hacemos la última misión Ya necesaria Para el rango doble S Chicos A ver que me das Vamos Yoshimura A ver 739 mil Vale Pues me quedan 11 mil Que ya con esta misión Si que si lo consigo Así que A por ello chicos Estoy intentando Darme prisa chicos Porque básicamente Como se me haga de día Me va a fastidiar Porque van a empezar A salir como digo Humanos Y es una ¿Sabéis? Una leche Porque ya tienes que ir Desplazándote De lado a lado Buscando a Ogiris Porque claro Como empiezan a spawner Humanos por todas partes Es como que te quedas ya sin Sin saber a dónde ir Pero vamos Que ya lo tenemos chicos Solamente un par más Y Es nuestro El doble S Tengo muchas ganas De ver ya Rango ahí doble S Ojo 750 mil de reputación No está nada mal Y como veis DRC también estoy intentando subir Pero fijaos lo lento que sube O sea Ni un millón 800 mil DRC Y por ejemplo El último El último Kagune de Kaneki Aquel que os enseñé Del ruso Que estaba loco Pues Son 7 millones De reputación Tío Madre mía chaval Creo que no lo voy a conseguir Y yo vamos Ni en 4 vidas Ni en 4 vidas Lo voy a conseguir Vale El último chicos Uy que bien Madre mía Kanekian chaval Ha vuelto Kanekian A las calles de Rogul Vámonos Vamos a por nuestro rango Doble S Chicos Hola Que tal Álvaro Madre mía Ahora mismo Me voy a convertir en un pro Así De golpe Vale Por cierto Vamos a ponernos antes de nada Fijaos 12 puntitos más Nivel 253 Muy bien Y fijaos Voy a empezar a subir también Lo que os digo Por un lado Esto Y por otro lado Ala Ahí está Speed Y físico Para conseguir lo que os digo Vale Le venimos por aquí A Yoshi Mura Le decimos Crack Me das La reputación A ver si llegamos Si señor 753 mil Y rango Doble S Lo podéis ver ya Encima de mi nombre Fijaos Que bonito Se ve La verdad Que se ve Súper guapo Ahí está chicos Madre mía Un gull de rango Doble S Eso Es que eso Tú lo dices A cualquier investigador Y dice Madre mía Vamos a sudar con este Porque está Un gull de rango Doble S Lo peta ya Sabes Es como que ya Otro nivel Así que nada chicos Espero que os haya encantado El vídeo de hoy Like y comentarios Agradece un montón Suscribiros si todavía no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Con mucho más Un abrazo Y hasta pronto Chao Doble S Mira eso ¡Gracias!